Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Prey, bienvenidos al cuarto capítulo Vamos a ver si seguimos recuperando el ritmo que quizás debe tener esta serie A ver si puedo mostrarle más contenido y poco a poco ir subiéndolo Me acabo de acordar que tengo esto aquí Ahí está Vale, para los que no hayan venido antes, no hayan visto los capítulos anteriores En esta, tenéis ahí la lista de reproducción Vale, tenemos este cuarto que no podemos pasar todavía, ya que tenemos que subirnos la habilidad de vigor Como lo veis ahí, vigor 3, no puedo mover esta caja y coger esos materiales que hay ahí Pero bueno, eso lo podemos hacer más adelante Y aparte tengo que subir también reparación al nivel 3, cosa que tampoco lo tengo ¿Qué más? Aquí arriba hay más objetos que tengo que ir Por ejemplo, esa plataforma tengo que llegar Y si os soy sincero, no sé cómo Eh, sé que esta plataforma la moví ¿What? Esta plataforma la moví desde este panel de control Aquí está Mover cinta, aviso es necesario realizar el mantenimiento programado de la cinta carga De carga, no use la cinta sin autrucción pertinente Vale Y creo Aquí no me deja mover nada Creo que para mover las cintas todas Tengo que reparar algo Así que creo Que no sé si reparando esto El panel de control Se moverán todas las cintas Así que, como no puedo hacerlo Tengo que continuar Y después volveremos atrás Eh, la siguiente misión que teníamos era Eh, el doctor Lorenzo Calvino Que hay que salir por fuera y volver a entrar por la parte de allá Creo que era algo así Y así que nada, vamos a continuar Muchas gracias a todos por estar aquí Bienvenidos Un abrazo fuerte siempre Toda la gente que apoya el canal Y que se pasa Aunque sea saludada o deja algún comentario Eh, cada vez somos más Como siempre recuerdo Y nada más No se olviden de darle like al video La pesadilla de todos los youtubers Y compartirlo en las redes sociales A todos los nuevos Como siempre estáis invitados a suscribiros al canal Y tenéis la lista de reproducción Como dije anteriormente Que solo llevamos Tres capítulos Y este es el cuarto Y podéis ponerlos al día Si queréis Vamos a continuar Si quiero seguir Quiero seguir Y ya Cogimos una mochila Que es esta que veis ahí Que es para poder volar Bueno, para poder flotar dentro de Movernos en el espacio Vamos a ver que tal es la parte esa exterior La que es el juego Gráficamente A mí me encanta Me va a ser muy bueno Hecho en falta Cinemáticas Pero bueno No es un punto Negativo Por decirlo así Me gustan las cinemáticas en los juegos Sinceramente Hay gente que no lee What Ascender con el espacio Impulso con el mayúscula Descender Déjame leer Ah, vale Y con la Q y la E Para frenar What Micromoriza Oliver Subir y bajar es Espacio y C Impulsarte con el shift Y la Q y la E para frenar What Para atrás Para adelante Vale Para arriba y para abajo Vale Aceptable Qué guapo tú Cadáver humano Unas cruzas Ahí tendríamos que ir ¿Os acordáis? En los primeros capítulos Teníamos que ir ahí Para una de las misiones Así que vamos a ir por partes Arriba no hay nada Esto está hecho mierda 93 metros 26 metros Lorenzo Calvino Y aquí hay otro De 87 metros Vamos a ir aquí Este no me va a atacar ¿No? Vale Calvino está ahí Calvino está ahí Pero aquí se supone Que hay otro Esta es la habitación A la que teníamos que entrar ¿Vale? Vamos a ir ya What? Qué guapo, tío Qué guapo, eh Botea de oxígeno Llevar Reparar No puedo reparar No puedo reparar Qué putada Aquí, prepárate Ahí hemos cogido No te sorprende Porque soy un crack Lo sabes, ¿no? Le has encontrado No me sorprende Buen trabajo Millo Soy el doctor Calvino ¿Qué sucede? Hoy Me siento mal Me siento raro Creo que no Acudiré en mi turno Vale ¿Aún quiere que termine Esta matriz? He fabricado vidrio Para regalar ¿Matriz? No No recuerdo Me pidió que montara Una nueva matriz Debes de Haberlo entendido mal Vas a Preferiría Que dejaras Mis experimentos En paz En mi ausencia La verdad Vale Mire, me dejó Un mensaje En serio No habría hecho Todo esto Si no me lo hubiera No, no, claro Ya me acuerdo Creo que también Estaba contagiado, ¿no? Vamos a Por el momento Da igual Había una de las cosas Con los neuromods Que era que Te olvidabas de todo Hablamos de ello Mañana Hay una caja fuerte Que hay un código Que no tengo O sí Oh, no Vale Si no me equivoco Datos Códigos Códigos Camarotes Cuarentena de espacio De Morgan Yu No Este de camarotes Todavía no sé cuál es Aquí pone Taller de Doctor Campino Howard Vale Tarjeta de acceso La tengo Pero no es para El código Los códigos Son para estos sitios Las tarjetas Son para estos Y la contraseña Esta Para los ordenadores Míos Vale De estos Para después Entonces No puedo entrar Aquí Sigo cogiendo Materiales Vale Como mola Estar flotando Aquí Con buenas De oxígeno No sé Si me van a valer A mí Pero no veo Ningún indicador De oxígeno Por ninguna parte Esta puta visión Macho Te deja un poco Loco Vale Vamos a continuar Fuera Vamos a ir ahí Cadáver humano What? Cuesta, eh Controlarlo Vamos a darle A la C Y la C era Para bajar ¿Quién es este? Carisma Kowa Vale Perfecto Ya que estamos aquí En los Neuromods Ingeniero Necesitamos reparar Reparación 12 Aparte También necesitamos El Vigor El Vigor Lo tenemos que subir Al 3 Y la reparación Al Al 3 No, al 2 Vamos a hacer Primero esto Perfecto Y me sobra Un Neuromod Vamos a subir El Vigor Otro cadáver Otro cadáver humano Otro cadáver humano ¿Quién es este? Vale José Costa Tío, aquí Ahora que veo esto Creo que podemos arreglar Arreglado Una fuga de aire Muy bien Gracias por el Brecha en el casco ¿Tenemos que reparar todo? ¿En serio? Wow Su traje cumple la normativa Tenemos mucho curro Ahí hay una brecha Y aquí hay algo más ¿No? Exclusa Un cadáver humano 124 metros 200 y pico metros Y este está a 191 El problema es que no se me marcan Como hecho Creo que tengo que Ir a reparar aquello mejor Si, esto está muy lejos Vamos a reparar aquella parte Que tenemos ya la Si me acuerdo Donde era, claro Que vale Que es por aquí Brecha en el casco Joder Es una brecha Esto es la hostia Esta es la que estuvimos antes ¿No? Esa es la exclusa Por la que tengo que entrar Aquí ya estuvimos No, no Esto es otra Hostia ¿Cómo se desorienta aquí Uno fácilmente? Si, si, si Esto es donde estábamos antes Ahora Así está Al derecho Vale Vamos a salir Yo no sé Si tengo que cerrar Todo esto No tengo claro Que No sé Vamos a intentar reparar Aquí ¿Vos aquí o vos arriba? Aquí es Acceso a la brecha Nuevo objetivo Acceso al laboratorio de rayos Y onda Hardware Madre de Dios Cada vez de mano he encontrado 75 metros, ese es de antes Ahí abajo hay una esclusa bloqueada, que no sé si la podremos abrir de fuera Creo que aquí estuvimos, ¿no? Encontrado, por ahí Encontrado es que ya le cogimos antes Efectivamente Vale, pues vamos a ir con calma, hay que ir a esas esclusas Aquellas son otras Vamos para allá Qué guapo, parece Gravity esto, ¿no? ¿Dónde vas, Oliver? Por aquí No será por aquí por donde salimos, ¿no? Sí A ver, me dice que vuelva a entrar Vamos a ver Bueno Efectivamente, volvimos a entrar Pero Ahora me dice que vaya al taller del doctor Calvino Que para ir allí había que ir por un conducto, ¿no? Si no me equivoco, por aquí Eh, vamos a reparar esto Vamos a reparar esto Y vamos a reparar Oh, reparación 3 No No puedo llevarlo No puedo llevarlo Me llevo esto Error Se requiere ajustar la posición Y luego el de un tiro, ¿eh? Vale, la primera muerte Un tiro, colega Tiene que poca vida Vale Se me olvida colocar la ametralladora bien Lo que podemos hacer es que venga él a mí Sin espacio para despliegue, dice ¿En serio? ¿Por qué no puede desplegar? Ahora ¡Lol! ¡Oh, qué bueno! ¡Lol! ¿En serio? ¿En serio, tú? What the fuck Vamos a comer Y el traje está al 100% 30 puntos Sí Ahí va ¡Oh! 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 Se lo comió entero Lo comió entero, tú Vale Reparamos esto ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Qué bueno, tío! Bueno, le vamos cogiendo el tranquillo, ¿no? ¡Qué cantidad de materiales, ¿no? Vale Esto de aquí se puede reparar Para que deje de echar Fuego Fuego ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me encanta, me encanta el diógenes Sí Esta es la sala A la que Entramos Si Uh, mira lo que hay dentro No, 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 no No quiero abrir todavía están todos los fuegos apagados ya no vale vamos a mirar aquí ahora sí claro cita con la vida no se tendría que abrir ha venido a pedir cita taller doctor calvino vale tengo vigor perfecto he cogido ya un botiquín de free consola espejo esto que es disco duro quemado esta pantalla ah no 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 vamos a ver llevar vigor vale aquí no hay nada más excepto esto antes de darle extracto de epílogo a ingeniería del sistema de control de Seven Shear aquí encontramos una metáfora normalmente el objetivo de la teoría de control es supervisar la producción de un sistema y compararla con la producción deseada la señal de referencia la diferencia entre la producción real y la deseada la señal de error se aplica como retroalimentación a la entrada del sistema pero para acercar la producción real a la referencia los buenos sistemas de control y los buenos ingenieros aprenden del pasado me quedó claro madre dios madre dios vamos a pillar más cositas y aquí hay un email tasa de viaje soy el doctor calvino necesito que fabriques una tasa de viaje que pese exactamente 170 gramos vacía claro mis débiles manos necesitan necesitan un recipiente ligero para el café necesitan un recipiente ligero para el café me aseguraré de darle buenas referencias al doctor Torchimada solicitud modificación de báscula necesito que modifiques una báscula para que cuando indique 170 gramos envíe una señal de encendido apagado avísame cuando estés lista que raro no que tiene una tasa que pese lo mismo y una báscula que cuando algo le pongas algo encima que pese eso encienda o apague algo he echado un vistazo a las especificaciones que me has enviado veo unos cuantos problemas no me había dado cuenta de que habías aligerado tanto el procesamiento y almacenamiento que pasaría si alguien se llevara una llave inglesa al servidor principal se quedaría todo el sistema en fin pásate por aquí cuando tengas oportunidades pasaremos de detalles tengo unas cuantas sugerencias si te parece extraño una taza de café que pesa 170 gramos y una báscula que al ponerle algo que pese 170 gramos pues active o desactive algo y dicha báscula vaso del doctor gambino calvino no sé si la báscula la vimos por aquí solo por verla sabes no es que tenga que hacer nada puede que sea esta si efectivamente esta es la báscula what que necesitas aquí electricidad tengo que reparar algo esto espejo o es que es muy importante el cámara reproducción de vídeo utilidad desde la red diagnóstico nos ha conectado al host nos ha conectado al host nos ha conectado al host what verificar establecer conectividad del servidor Vale, pues habrá que buscar Otro host, según parece No sé si se conecta solo a uno Vale, vamos al segundo otra vez Y hay que probar uno a uno, esto es lo que hay Cuatro Guau, míralo Buen trabajo, Morgan Las pantallas del espejo vuelven a funcionar Dirígete a tu despacho en cuanto puedas Es importante que escuches el resto de tu mensaje Me reuniré allí contigo Millu, soy... soy... el doctor Calvino Bueno, supongo que te has ido a dormir o que me estás ignorando Solo es para... Mañana voy a llegar un poco tarde a mi turno Pero... por la mañana quiero que empieces con una nueva matriz de microlentes Es que el antiguo es una basura Coge lo que necesites de mecánica Y si Clyde te da por saco Cógelo del almacén de suministros Cuando no mire Se supone que no conocemos el código Vale, ya tengo el código de eso Aún así, te lo envío ¿Esto funciona? La captura de campo parece caliente ¿Dónde está el fotómetro? ¿El portátil... lo... lo cogiste? No Ayer teníamos dos Hoy no encuentro ninguno Pero si solo había uno ¡Tonterías! Se le olvidaría ¿Qué pasa, Calvino? A ver, dime algo ¿Te marchas? Ah, creí que ya estaba Bien, solo... apágalo, entonces Noto que está enfadado conmigo No, yo... eh... Supongo que es... es tarde, después de todo Vete a dormir ¿Y usted? ¿Yo qué? Ah, no te preocupes Terminaré Entonces, nos vemos luego, supongo Eh... supones ¿Qué? Siempre dices supongo Ha funcionado, supongo Nos vemos luego, supongo Eres científica Deja de... suponer O sabes... O te callas Eso es todo Buenas noches, doctor Calvino Que rompiscatole ¿Qué pasa ahora? No acaba el vídeo Lo... no lo puedo ver Va la báscula ¿Qué hace Willy? ¡Oh! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, amigo? Vigor 2 ¿En serio? ¿En serio? ¿What the fuck? No me jodas ¿Qué me vas a hacer? ¿En serio? ¿Para una taza? Me quedan 3 Neudomods Tiene que ser el peso justo Tengo que ponerla ahí Vale, pues esto Nos lo guardamos, chicos Sabéis que tenemos Tenemos que volver aquí Llevamos 30 minutos De vídeo Creo que Vamos a hacer algo ¡Uf! Que puedo fabricar Un kit médico Sistema de propulsión Lo tengo Quizás otra cápsula De esta Cartuchos de escopeta Llave inglesa ¿Cuántas balas tengo? Eh ¿Cuántas balas tengo? Material sintético Material exótico Uf, uf, uf Estos son balas De... Por 2 Y de escopeta Por 28 Vale Pues acabó Vale Reparación del espejo Qué bueno Esto no te va a gustar Esto no te va a gustar nada Tienes que destruir la Talos 1 Los Tifón Todo Nada sobrevivirá Incluido tú Sé cómo suena Pero ya has visto Lo que pueden hacer Son parte de ti Si una célula llega a la Tierra Estamos... Perdidos Lo siento No hay otra forma January puede enseñarte Cómo activar el mecanismo de autodestrucción Alex intentará detenerte Le tiene alergia al fracaso No se rebajará a volver con mamá y pa con el rabo entre las piernas Depende de ti Suerte No iba a gustarte Padre mía Hola Soy January 2035 Soy un operador Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1 Pero ninguno como yo Morgan Soy tu plan B Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo Ya se han completado Interesante Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada Tu hermano tiene la primera Tú tenías la segunda Alex destruyó tu llave de activación armada Pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva Ahora deberías dirigirte hacia allí Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex Los tifón se extienden con rapidez, Morgan Te enfrentarás a ellos y a tu hermano Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos Muy bien Se pone la cosa emocionante No estaría mal tener un robot que me cure Vamos a resignar esto también Siguiente asunto Me pediste que te proporcionara manuro mods Cosa que he hecho Buena suerte, Morgan Tengo más autonomía que un operator normal Los contenidos del vídeo son confidenciales Supongo que solo una persona de carne y hueso podría hacerse cargo de la responsabilidad Este quiero Te quiero Te quiero amigo Neuromod ¿Cuánto me diste? Oh, me faltan dos, tío Bueno, aún así te quiero igual Vale, me faltan dos para el vigor Pues chicos Habla con January, dice Bueno, ya hablaremos en el siguiente gameplay Vamos a dejarlo por ahí ahora Muchas gracias a todos, señores No se olviden de darle like Por favor, comentar cualquier cosa que veáis O que os intrigue O también, si veis que se me escapa alguna cosa Me lo decís y lo puedo llevar a cabo Sabéis que hay misiones principales y misiones secundarias Las misiones secundarias las haré Pero no voy a... La actividad va a ser la misión principal Se supone que ahora tendría que hacer la principal y seguir esta línea Pero yo creo que podríamos hacer esas secundarias de fuera Que nos ponían En estos objetivos, ¿no? Yo creo que molaría, ¿no? Hay algunas que incluso han desaparecido Has estado atrapado en la simulación durante tres semanas Normalmente las pruebas solo duran unos días Vale Y nada más Compartirlo en las redes sociales, señores Suscríbanse al canal Acompáñenos en todas estas aventuras Y se agradece mucho vuestra compañía y ayuda ¿Por qué tiras eso, tío? Es un poco torpe, ¿no? Vale ¿Y qué quieres ahora? Y nada más Voy a echarme una copita No, que después empiezo el siguiente gameplay, chungo Esto cura el miedo Ahí está Bueno Y nos vemos en el siguiente gameplay, señores Muchas gracias Nos vemos pronto a cuidarse Adiós Adiós